Hoy te platico de las arañas sicáridas, familia sicáride, llamadas así debido a que cuentan con toxinas muy potentes que pueden causar daño al ser humano. Cabe aclarar que estas arañas no se dedican a lastimar a las personas, los envenenamientos siempre son accidentales y afortunadamente raramente provocan fallecimientos. Araneos que se caracterizan por representar 6 ojos en lugar de 8 como en la mayoría de las arañas son muy resistentes a la inanición y a la deshidratación. Las más conocidas son las que pertenecen al género loxoceles, llamadas arañas violinistas por la marca en forma de ese instrumento que tienen sobre su caparazón. Arañas que se encuentran en gran variedad de hábitats desde desiertos hasta selvas y nuestros hogares. México es el país con mayor biodiversidad de estas arañas. Otro grupo menos conocido son las arañas de 6 ojos del género sicarius, cuyo hábitat son los desiertos, de hecho tienen una curiosa forma de esconderse, con sus patas echan arena para no ser vistas por sus presas y capturarlas más fácilmente. Se localizan en desiertos de África, Centro y Sudamérica, prácticamente las mordeduras a seres humanos son inexistentes debido a que habitan en zonas alejadas de las personas. Las letales Sicaride